Una colección con más de 300 joyas coloniales que datan del siglo XVII, posiblemente hechas en Oaxaca con incrustaciones de esmeraldas venidas de Colombia, serán expuestas en el Museo de Arqueología Subacuática de Campeche. Se trata de un cargamento que nunca llegó a su destino y que permaneció camuflajeado entre las aguas turquesas del Caribe Mexicano. Una zona de arrecifes fue el infausto destino de dicha embarcación. Después de tres años de este hallazgo sin precedentes para la arqueología subacuática del país, comandado por Roberto Junco, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las piezas se exhibirán. Es uno de los lugares, digamos, a nivel nacional con mayor concentración de patrimonio cultural subacuático, representado allí desde los primeros barcos que navegaron estas aguas hasta naufragios contemporáneos. Entonces la riqueza de la arrecife es enorme. Entonces haciendo transectos ahí en ese sitio y como tratando de delimitar el sitio, me salí un poquito de más y me topé con un ancla que en un principio no correspondía con las fechas del barco que estábamos estudiando. Eran parte de mercancías que iban muy probablemente a España, del Nuevo Mundo. Haber tenido la oportunidad desde la arqueología de recuperar esto de manera sistemática, documentarlo bien, conservarlo y que ahora se encuentra expuesto, pues es muy grato para nosotros. Cada investigador va a traer nuevas preguntas a estos materiales y en ese sentido, pues los materiales nunca dejan de investigarse. De esta manera las joyas constituyen en la actualidad uno de los principales atractivos del recién inaugurado Museo de Arqueología Subacuática en Reducto San José, en Alto Campeche. Notimex.